La verdad que Pau es espectacular, tiene un talento de la casa, la verdad que es muy bueno, no solo con pelotas, sino que va bien al duelo. Es un gran jugador, creo que es el futuro de este club y la verdad contento porque nos complementamos muy bien. Él con su característica, yo con la mía, creo que nos complementamos muy bien y bueno, esperemos que sea así por muchos años. ¿Qué tal manager? ¿Cómo estáis? Ronald, o Roland, nunca me acuerdo bien cómo es Ronald Araujo, hablando maravillas y no es para menos de su nuevo compañero en el centro de la defensa del Barça, el chaval de 17 años, Pau Kubarsí, que tiene alucinado a Araujo y a sus compañeros del Barça y todavía más a los que no le conocíamos como yo. Le acabo de ver hace tres partidos, como quien dice. Y la verdad es que el chaval, sobre todo lo que llama la atención, aparte de lo que decía Araujo, lleva muy bien en los duelos, es fuerte, saca la pelota muy bien jugada contra el Nápoles, la verdad que fue MVP del partido. Es que 17 años, MVP en un partido de Champions, de cruce, de octavo de final, ante un Nápoles. Joder, y jugar con ese aplomo, con esa frialdad, que a mí es lo que iba a decir, casi es lo que más me llama la atención. Y bueno, pues en Clave Movistar Fantasy Marca, ahí tenemos otra joyita que echar al cesto de la compra. 16 millones a la hora de grabar este vídeo, es miércoles, 10 de la mañana. Y yo creo que antes de que empiece la jornada 29, este fin de semana, igual está ya en 20 millones. Lleva una media de cuatro y pico puntos fantasy por partido, ha sumado seis en las tres últimas jornadas. O sea, que otra cosa no, pero de momento, regularidad en las puntuaciones también está aportando Pau Bukubar sí. Y bueno, pues que le ha quitado el puesto al mismísimo Íñigo Martínez, que entre lesión y no lesión, entre que vuelvo y me gano el puesto, pues aparece este chaval, tira la puerta abajo, y en un partido tan importante para el futuro a corto plazo del Barça, pues es titular y encima declarado por UEFA mejor jugador del partido. Cómo no, en este vídeo está claro, uno de los jugadores que os vamos a recomendar es el canterano del Barça, Pau Bukubar. Sí, quiero aprovechar de nuevo esta semana para hacer hincapié de manager en una liga oficial del Movistar Fantasy Marca, que me parece especial y me parece sobre todo muy indicada para todos los que, por pereza, por la razón que sea, por falta de tiempo, no os gusta estar sujetos, condicionados al seguimiento casi diario, porque para competir en el Movistar Fantasy Marca hay que hacer un seguimiento diario al mercado, estar pendiente, si jugáis con clasulazo, de que no te hagan uno, de todas las altas y bajas últimas horas de cada equipo, bueno, pues si no queréis estar sujetos a eso y tener un poquito más de tiempo libre y dedicarle lo justito a jugar y a divertiros, pues liga oficial, que ya conocéis muchos de vosotros, jornada maestra, que además de tener esa particularidad, que no hay que hacer un seguimiento semanal o diario, que podéis jugar cuando os apetezca, además tiene el mejor premio semanal de todas las ligas oficiales del Movistar Fantasy Marca, 100 eurazos en cheque, multiproducto para el manager que más puntos fantasy sume con su alineación y además tiene una particularidad que a mí me gusta especialmente, la de solo poder alinear un jugador por equipo. Así que nada, alineación hoy, que os recomendamos, empezando por Pau Kubarski, para la jornada maestra, la 29 de la liga EA Sports, solo 10 ya para el final, cómo pasan los días, cómo pasa el tiempo manager y la semana que viene parón, por selecciones, el último, primero de 2024 y último antes de la Eurocopa que se disputará en junio, Eurocopa que podéis jugar también seguro en el Movistar Fantasy Marca y desde luego la pensamos liar pardísima, manager, queremos vivir un fiestón con la Eurocopa para rematar esta temporada en el Movistar Fantasy Marca, entre otros con nuestro buen amigo referente en el periodismo de este país, en concreto como especialista de fútbol internacional, nuestro buen amigo, nuestro querido Julio Maldonado Maldini. Así que nada, ya no me enrollo más, vamos a esa alineación para la jornada maestra, jornada 29 de la liga EA Sports, 100 eurazos en juego, Pau Kubarsí y 10 más, la mayoría de ellos, manager, jugadores que están en forma, que están atravesando una buena racha en el Movistar Fantasy Marca. ¡Allá van! A ver qué os parece. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.